Una mujer murió y otra resultó herida en un accidente en Walton Road e Indian River Drive en el condado Sandus y el sábado por la noche. Aproximadamente a las 7 y 15 pm, la policía respondió al lugar del accidente y localizó dos vehículos en el terraplén de Indian River Waterway. Según la policía, un Toyota plateado que viajaba hacia el este por Walton Road pasó por encima de las vías del tren y chocó contra un Chevrolet plateado en la señal de alto en la intersección. Ambos vehículos bajaron por el terraplén de aproximadamente 30 pies hacia la vía fluvial. Tres policías y un peatón bajaron por el terraplén para ayudar a los ocupantes de los vehículos. El distrito de bomberos del condado Sandus y llegó y ayudó a sacar a los conductores. Las mujeres fueron trasladadas a un hospital local. La mujer que causó el accidente fue declarada muerta y el conductor del vehículo en la señal de alto sufrió heridas graves. El conductor del tercer vehículo que fue golpeado por los otros dos vehículos no resultó herido y se unió al rescate. Y en otras noticias, un labrador retriever de peluche fue robado de la exhibición de cuidados de animales del condado Palm Beach en la feria del sur de Florida. Steve, el labrador de peluche, era parte de una estación educativa de escaneo de microchips en la feria. Según una publicación de Facebook, Friends of Palm Beach County Animal Care and Control, Steve fue robado el jueves 13 de mayo a las 9 y 45 pm dentro del centro principal de exposiciones. En la foto compartida se ve a un hombre y una mujer de la raza negra con el perro de peluche. El hombre llevaba una gran cadena dorada alrededor de su cuello. Vestía camiseta y pantalón negro y la mujer lucía una boina negra, camiseta negra y pantalón blanco. Si sabe algo de este caso o conoce a las personas, por favor pídales que amablemente lleven a Steve de regreso a su estación al refugio principal ubicado en 7100 Belvedere Road en West Palm Beach. Y en entretenimiento la película New Order fue realizada hace seis años. La distopía del futuro cercano de Michael Franco parece arrancada de los titulares que aún no se han escrito. Mientras las protestas se desatan en las calles, la familia de la alta sociedad de Marían se prepara para su boda cuando aparece Rolando, un ex empleado que busca fondos médicos de emergencia. Irrumpen en la fiesta, ocasionando el caos en medio de una desintegración de la ley y el orden. Definido primero por líneas de clase y luego por un desastroso gobierno. New Order de estreno este fin de semana. Hasta aquí nuestro resumen informativo local desde los estudios de Noticias 57. Entérate más, entérate mejor. Acompaña a la abogada Catalina Restrepo en Inmigración para Todos. El acontecer y las nuevas disposiciones legales que nos interesan. Aclara tus dudas con los tips en el tema. No te pierdas el segmento Inmigración para Todos. Con la abogada Catalina Restrepo, martes ocho y treinta de la noche Miami, siete y treinta Colombia, después de las noticias. Por aquí, por el cincuenta y siete internacional. Genera energía limpia, verde y gratuita en tu propia casa. En Power instalamos paneles solares, ahorra dinero, aumenta el valor de tu propiedad y cuida el planeta sin pagar instalación ni mantenimiento ni trámites o licencias. Gana dinero, entre otros beneficios. Pregúntale a Juan Ahumada al 786-901-1721. Paneles solares con Juan Ahumada al 786-901-1721. Aprender inglés te abre nuevas oportunidades. Un gran porcentaje de las personas que consiguen mejores trabajos lo hacen aprendiendo inglés. Si eres adulto puedes estudiar en 25 escuelas de Palm Beach y también por internet desde la comodidad de tu casa. Entérate cómo visitando aprendepvc.com. Inscripciones abiertas. Llámanos. 561-649-6010. Y aprende inglés. Yes.